Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en una nueva review sin spoilers en el canal Hoy le toca a Avengers Endgame, la película dirigida por los hermanos Russo que cierra con la saga del infinito Pero antes de comenzar quiero que tomemos otros segunditos para hablar de una persona muy especial De Jon Favreau, la persona que comenzó con todo esto, la persona que dirigió Iron Man La película que nos dio la introducción a Robert Downey Jr. como Iron Man, como Tony Stark Y es una película que marcó el camino del MCU Marcó el camino porque además también fue como la base de lo que iban a ser muchos guiones post esa película Fueron muchos guiones que tenían como un estilo bastante clásico de tres actos Con un villano, con un personaje protagonista que tenía que aprender algo de sí mismo Para poder darse cuenta de lo que debía ser para ser el héroe que necesitaba ser Pero bueno, si bien pasaron muchísimos años y más que nada en esta última etapa del MCU Nos estamos reinventando mucho, se nota que los hermanos Russo vienen tratando de reinventarse Y no solo ellos, sino que muchos directores y escritores están tratando de cambiar esa fórmula del éxito Para poder hacer algo un poco más innovador como películas como Homecoming Que si bien es un inicio de un personaje que está muy bien llevada y que no tiene un relato clásico Como que veníamos viendo a partir de las películas que fundaron el MCU Que eran todas bastante parecidas A medida que fueron pasando los años, fueron empezando a cambiar esa fórmula Para poder llegar a cosas como Infinity War Es una película que es completamente diferente Que está extremadamente bien por el enfoque que hacen en Thanos, por ejemplo Y que eso está buenísimo Y que se hayan animado a hacer eso a medida que fueron pasando los años está genial Pero eso no significa que nos tengamos que olvidar de cómo empezó todo esto Y me parece que los hermanos Russo saben eso Me parece que ellos saben el laburo que hizo Jean Favre Y por eso se toman unos segundos para mí Son unos segundos que nos dicen Agradezcan, digan gracias Y bueno, nada, después sigamos con toda la fiesta que es Los Vengadores Bueno, dicho esto Los hermanos Russo se ponen detrás de cámara nuevamente Unos meses más tarde de habernos presentado a Thanos Que si bien ya lo habíamos visto en algunos momentos físicamente Nunca habíamos llegado a conocer a este hombre Que bueno, nada, creó un montón de problemas en Infinity War Y que bueno, hay que tratar de solucionarlos El trabajo de estos dos señores es otra vez impresionante El laburo que hacen en el campo de batalla es excelente Hay un par de planos, secuencias de acción Muy pero muy largos Que es donde ellos demuestran que es que saben moverse con la cámara Saben cuándo decir corte Saben cuándo no decir corte Saben la diferencia que hace tener una escena con música A la diferencia que hace una escena tener en completo silencio La realidad es que el laburo que siguen haciendo estos tipos es excelente Y que si bien saben también que tienen un montón de héroes Súper importantes del universo Que los tienen ahí en una pantalla verde Ellos saben cómo hay que moverse Y cómo hay que mover la cámara La verdad es que el laburo que hacen desde la puesta de escena es excelente En cuestiones de papeles Stephen McFleely y Christopher Marcos Son las personas que están detrás del guión de esta película Y la realidad es que si bien mencioné a Jon Favreau Porque obviamente tenemos que agradecerle un montón de cosas Creo que lo mencioné más que nada Porque siento que Avengers Endgame Como que va a la fórmula vieja Vuelve a la fórmula clásica Y que después de Infinity War Me parece que eso capaz no está tan bueno Pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito ahora Después de Infinity War siento que la vara había quedado muy pero muy alta Porque al hacer un enfoque completamente diferente En el que si bien teníamos una película de los Avengers Era más una película de Thanos Yo siento y cada vez que veo Infinity War Y cada vez que la vuelvo a ver Siento que esta es una película introductoria para Thanos Y siento que el protagonista real Infinity War es Thanos Obviamente no se podía repetir esa fórmula Porque como sabemos Thanos ya cumplió con lo que tenía que hacer Que era solo esto Y por eso no tenía ningún objetivo durante este film Por ende era muy difícil volver a centrarse en un personaje Que en principio no tiene nada que hacer Por ende, otra vez Los Avengers toman el control de la pantalla Toman todo el protagonismo Y ellos son donde la cámara va a ir Y en donde se van a enfocar Y todo lo que sabemos, ¿no? Entonces Endgame baja otra vez a la estructura clásica A una estructura bastante parecida a todas las películas de Avengers No salvo Infinity War Que me parece que es la excepción A la regla En la que tenemos a este grupo de protagonistas Que tienen que resolver un problema Y que bueno, nada Van a ver como lo resuelven Y durante toda la película vamos a seguir eso Mientras que, bueno, nada Pasan cosas Algo que igual sí hay que destacar Es que personalmente Yo fui a ver la película con cero spoilers Y la realidad es que Me sorprendí muchísimo Muchísimo, ¿eh? Pero ustedes no tienen idea la cantidad de veces que dije Uh, uh, uh Porque realmente Hay cosas que son muy Pero muy sorpresivas Y la realidad es que Hay algo que pasa Es que si vos estás prestando atención Mucha atención Realmente Te tendrías que dar cuenta De las cosas que van a pasar ¿No? Porque es como que Todo tiene sentido Y siento que es algo que está muy bueno En esta película Y es que todo tiene sentido Que todo tiene una lógica Bastante, bastante, bastante Correcta Que las cosas están sucediendo Porque tienen que suceder Y las cosas suceden Porque ya están predispuestas A que sucedan de esta manera Y si bien es un quilombo La realidad es que Si lo veo en retrospectiva Siento que realmente Todo lo que pasa en la película Pasa porque tiene que pasar No tenemos nada 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 de nada Colgado Porque si Cada uno de los personajes Tiene sus minutos Tiene sus momentos Y eso es algo que está Muy, pero muy, pero muy bueno Así que Nada Por ese lado Igual siento que las cosas Si bien sorprenden Y se hacen bien Pasa que Infinity War Había dejado la vara Muy, pero muy alta En cuanto a El cambio en el relato Cinematográfico No es como que Habíamos visto algo Completamente diferente A lo que veníamos viendo En el MCU Y que eso es algo que se venía Como Aceptando Muy, pero muy bien Porque Hace un par de películas Que vienen haciendo Este tipo de cosas Estas películas Diferentes Y bueno Quizás el volver otra vez A la fuente No es algo que está bueno Pero la realidad es que A la larga también Es un poco eso La película ¿No? Volver un poco a la fuente Volver un poco Al paso del tiempo Y a el Cómo evolucionaron Los personajes ¿No? Eso me parece que es algo Bastante importante Y quizás ese es el motivo Principal Por el cual decidieron Hacer este tipo De película Una película Mucho más clásica Que no necesitaba Los quilombos De Infinity War Que no necesitaba Los quilombos De Homecoming En cuanto a El pequeño giro De Homecoming ¿No? De Bullshorn ¿No? Y de quien era Y todo ese quilombo Que le pasa a Peter En 25 segundos Que se da cuenta De todo Y dice Uy Me parece que Endgame no lo necesitaba Y por eso Decidieron ir Con algo mucho más limpio La realidad también Es que Endgame Es un evento ¿No? O sea Si bien se tiene que analizar Esto como una película La realidad es También Es que es imposible Analizar esto Solo como una película Sabiendo que hay Diez años Atrás O un poquito más En los que Las cosas Se hicieron muy Pero muy bien Para poder llegar A este punto ¿No? O sea Lo que nosotros Estamos viendo En esto En Endgame Es algo mucho más fuerte Es como algo Mucho más grande A lo que se vio Incluso en Infinity War Que para nosotros Ya era como Algo bastante grosso Y grande ¿No? O sea Siento que Llegamos a un punto En el que esta película Se tiene que analizar Más que nada Como una consecuencia De diez años Con las cosas Bien hechas Obviamente Hay que destacar El trabajo Que se hace Con Los pilares Que mantienen Al MCU Esta es una película Que es realmente Una carta de amor A El Capi Es una carta de amor A Thor Y es una carta de amor También a Iron Man La verdad es que Se nota Que esto es Gracias por todo Lo que hicieron Hasta ahora La verdad es que Pasaron un montón De años Desde que comenzaron Todos pasaron Por un montón De cosas Y todos llegamos A este punto ¿No? Me parece que eso es algo Que está muy Pero muy bueno Y no solo esos tres Sino que Clint Natalia y Bruce Tienen sus momentos Tienen sus segundos Tienen sus mensajes Tienen su amor También Porque ellos También se merecen Porque son los que están Desde el minuto cero Del MCU Y la realidad Es que Lo que estamos viendo Es realmente Como un Gracias Gracias por todo Lo que hicieron Y quiero dedicarle También un segundo A Thanos El laburo De Josh Brolin Es Impresionante Es realmente Realmente Impresionante Pero no solo Josh Brolin ¿No? Y no solo Thanos Sino Todo el equipo De animadores Que está detrás Detrás de esto Los directores Los escritores Todas las personas Que están detrás De Thanos Hacen un trabajo Impresionante Las expresiones Que tiene este personaje Las caras Las pausas Los diálogos El alma Y la idea Todo lo que él hace Todo lo que él hace En esta película Es extremadamente fiel A lo que Thanos hace Y eso es algo Que está buenísimo Probablemente sea Probablemente sea uno De los villanos Más complejos Y mejores armados Del MCU Probablemente esto Tenga que ver Con el laburo Que se hizo En Infinity War En el laburo En el que se hizo En el presentarnos A este personaje A un personaje Que nos iba a dar Un montón Un montón Para discutir Porque realmente Tiene un montón De cuestiones Con su Idea Del mundo Que No me lo hagas Pensar dos veces Porque en cualquier momento Empiezo a ser así Y yo también La realidad es que Nada Es muy bueno Muy bueno el laburo Que hace Josh Brolin Y es muy bueno El laburo también Que hacen todos Detrás De ese personaje Tan complejo Que es Thanos Bueno me parece Que no tiene mucho sentido Que sigamos Hablando de la película Me parece que estaría bueno Que si no la vieron Vayan a verla Porque realmente Es todo lo que necesitábamos Del MCU Todos los personajes Son conscientes De que perdieron algo Todos los personajes Son conscientes De que tienen Que vivir con esa carga Que les lleva en los hombros El haber perdido Contra Thanos Algunos no estaban listos Para tener una derrota Tan grande Porque son humanos Y eso está buenísimo O sea si bien Hay más Más cosas O sea más complejas La realidad es que Son humanos ¿No? Y es como que El formar parte De De este mundo Los hace más humanos Que quizás A mismos humanos ¿No? O sea Es como que Son conscientes De lo que perdieron Son conscientes Del peso Que llevan en sus hombros Son conscientes De lo que tienen que hacer Y la realidad Es que Es algo que a mí Personalmente Me pareció Fascinante Fascinante El tono de la película Al principio Es bastante pesada Pero es porque Tiene que serlo ¿No? O sea No podemos Pedir que sea Avengers 1 ¿No? En el que Los personajes Se cagan de risa O Avengers 2 En que los personajes Se cagan de risa Los mismos Thor Ragnarok ¿No? O sea ¿Hay chistes? Si hay chistes Porque realmente Es algo que Es parte del tono Del MCU Y además también Tenemos un montón De comodiantes En el team Así que La realidad Es que los chistes No van a desaparecer Porque Siempre hay que sonreír O tratar de hacerlo Aunque sea Y la verdad Es que ya está loco A Endgame Le voy a poner Un 9 Es una película Que me gustó mucho Es una película Que siento que va Hacia los lugares Que tiene que ir Es una película Extremadamente Enorme Es gigante Es algo que Jamás vimos En el MCU Y es algo que Probablemente Tardemos mucho En volver a ver Porque la realidad Es que las cosas Son pero muy Pero muy grosas Y se tienen que Construir para llegar A esto Así que no sé Si tardaremos 10 años más O si tardaremos 5 Pero la realidad Es que Hay que llegar A este punto Y quizás Lo próximo sea Llegar a este punto Con los X-Men ¿No? Pero bueno Nada Hay que presentar personajes Hay que llegar A este punto Y es algo que va a Tardar mucho tiempo Así que hay que Disfrutar esto Mucho Y ahora nos queda Esperar A Spider-Man Que se viene Con la última película De esta fase 3 Del MCU Él va a cerrar El MCU Así que tenemos Que ver Porque todavía No sabemos muy bien El contexto De Spider-Man Far Away From Home Pero bueno Nada Cuando lleguemos A esa película La veamos Digamos Ah Está bien Pero bueno Nada Habrá que ver Cuando llegue El momento De hablar De Spider-Man ¿No? Spider-Man Bueno Nada Me voy a ir Me voy a ir Esperemos que Puedan disfrutar De Endgame No sé si hay una review Con spoilers Porque no me llama Mucho la atención Pero hay un par De teorías copadas Dando vuelta al internet Como para comentar Quizás puedo hacer Un video sobre eso Pero bueno Nada Lo analizaré Durante la semana Y quizás El fin de semana que viene Cuando ya todos La hayamos visto Muchas veces Yo personalmente La vi una vez sola Así que estoy esperando Para ir al cine otra vez Probablemente el lunes Martes No martes no Pero el lunes Probablemente el lunes Vaya a verla Porque no trabajo Así que quizás Después de Game of Thrones Me vaya llorando Al cine A llorar otra vez Porque Muchos sentimientos Muchos Muchos sentimientos Así que Nada Si les gustó el video Por favor Compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Que les pareció la película Me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costadito Y nos vemos la próxima En otro video Chau chau